Esto es para ti, madre mía, que me trajiste a este mundo Y no me niegas tu amor, día con día, con mis defectos y mis virtudes Para ti No creo que tenga en mucho tiempo otra oportunidad No es correcto que deba ocultarte que te amo mamá He pensado mucho tiempo en cantarle a una mujer especial Y no creo que haya otra que pudiera ocupar tu lugar Porque eres tú, la mujer que me ama de verdad Quien me ha ayudado a este mundo llegar Y no se cansa de quererme educar Porque eres tú, a quien con mi canto debo alabar A que la muerte nos separe No pretendo esperar Para decirte que te amo mamá Porque eres tú, una mujer, un ángel de verdad Esa eres tú No exceso de que te amo mamá Existe en la tierra Existe en la tierra una mujer que te pueda reemplazar Tú enseñar Tú enseñaste a mi alma la manera indicada de amar He perdido He perdido mucho tiempo en la ignorancia y la mediocridad Y este día, un ángel de verdad Y este día, con mi canto debo alabar Y este día, con mi canto debo alabar Que te amo yo quisiera gritar Porque eres tú, a quien con mi canto debo alabar Porque eres tú, la mujer que me ama de verdad A que la vida nos separe No pretendo esperar Para decirte que te amo mamá Porque eres tú, a quien con mi canto quiero adorar Quien me ha ayudado a este punto llegar Una mujer, un ángel de verdad Esa eres tú Mamá 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 Lleva